Vamos a revisar nuevamente la cuenta en la red social Twitter del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, escribió lo siguiente. He ordenado a todos los jefes de Redi, Sodi y a los gobernadores mantener informado a nuestro pueblo. La estrategia macabra de llevarnos a un enfrentamiento fracasará. Seguimos trabajando por la plena recuperación del sistema eléctrico nacional. Venceremos, escribió el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Veamos el siguiente video. La estrategia macabra de este ataque al sistema eléctrico es llevar a nuestro pueblo a un nivel de desesperación y al enfrentamiento de venezolanos contra venezolanos. Eso no va a ocurrir, de verdad. Tenemos un nivel de conciencia muy grande en nuestro pueblo. La paciencia, la conciencia, el espíritu de solidaridad, de cooperación que la gente ha demostrado es impresionante. Hay que incrementar el mensaje de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo, de convivencia en la comunidad, de paz, de paz. Y todos los sistemas de recuperación están activados. Vamos lentamente para que el sistema de recuperación, ahora sí, después de los ataques que hemos recibido hoy en la mañana, ayer en la madrugada y antes de ayer, sea estable, sea permanente. El sistema de recuperación sea estable y lo vamos a lograr. Así que a todos los jefes redis, sodis, gobernadores del país, a informar al pueblo.